Bienvenidos al canal Amor al Arte. En esta oportunidad realizaremos la letra E en 3D. Vamos al paso a paso, para lo cual vamos a utilizar los siguientes materiales. Cartón, regla, tijera, estilete, molde de letra, cola blanca o carpicola carpintero. Y hojas picadas. Colocamos molde de esta manera, la acomodamos sobre el cartón, luego marcamos la letra dos veces y cortamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a cortar tiras de 12 centímetros de ancho para dar grosor. Medimos los laterales y cortamos los largos. Medimos todas las piezas y cortamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya tengamos las piezas, iniciamos a armar la letra en 3D con la silicona caliente. Las pegamos, presionamos bien. Colocamos la silicona y pegamos. Al otro lado, hacemos lo mismo. Medimos, hacemos una marca y cortamos sobre este. Continuamos marcando y cortando las otras piezas. Luego pegamos. Luego pegamos. Medimos, lo pasamos al cartón. Cortamos el sobrante y pegamos. Y así continuamos con las piezas que faltan. Para reforzar, colocamos unas piezas, así como están viendo en el video. Pegamos una piedra en la parte inferior para dar peso. Luego pegamos la pieza que nos falta y dejamos secar. Una vez que lo tengamos así, vamos a empezar a hacer la cartapesta con papel, hojas de carpeta. Para eso preparamos la cola, diluimos la cola con agua de la misma cantidad. Ahí ya tenemos preparado la cola para realizar la cartapesta. Aquí tenemos hojas picadas. Iniciamos a realizar la cartapesta de esta manera. Colocamos la cola en la hoja y pegamos. Así de esta forma realizamos la primera capa en toda la letra. ¡Gracias! 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 Ahí ya tenemos aplicado la primera capa. Esperamos a que seque completamente. Luego, una vez que está seca, de la misma manera aplicamos la segunda capa. Después de hacer la segunda capa dejamos a que seque y por último aplicamos la tercera capa. ¡Gracias! 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 Una vez ya aplicado las tres capas, colocamos la cola por encima de la carta pesta, luego dejamos a que seque. Este es el trabajo terminado una letra en 3D grande y resistente.